El profesor Luis Vedrano Riveros, conjuntamente con los señores regidores y trabajadores de la Municipalidad Digital, ha cruzado las invitaciones a las diferentes instituciones educativas para que nos acompañe el día de hoy a fin de participar en la ceremonia de prevención a los alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria que han participado. Con un cariñoso aplauso. Antes de todo, muy buenas tardes. Agradecer de este mano al señor alcalde, Ronnie Vedrano Riveros, por haberme designado para dar las palabras de bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Señor alcalde, señores directores, niños, centros educativos particulares y estatales. Tengan ustedes muy buenas tardes y desde ya reciban la bienvenida de esta su casa, la Municipalidad Digital de Nicolás de Piedro. Muchísimas gracias. Agradecer a la alumna Luz en Rodríguez Arroyo, en mérito a su destacada participación en el primer concurso de cuentos, costumbres y tradiciones de Nicolás de Piedrola, al haber obtenido el primer lugar en la categoría A nivel inicial. Segundo puesto en esta categoría, la alumna Irene Vázquez Corque, a quien invitamos para que reciba el diploma para el rey ocupado de segundo lugar en este concurso. Nivel primaria. Los aplausos para la alumna. El concurso de cuentos, costumbres y tradiciones de Nicolás de Piedrola, alumna María Hualpa Flores, tercer lugar. Nivel secundaria. De igual forma, la alumna se hace entrega de broma y de medalla a la alumna que ha ocupado el segundo lugar en la categoría secundaria del concurso de cuentos, costumbres y tradiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Medalla Medalla y presente Ayer Empate en segundo lugar En el concurso de creatividad con residuos sólidos En esta categoría En esta categoría Ha habido un triple empate En el primer lugar Invitamos a Quiera Guavés Marier Por el alcalde distrital Falta regalo, falta regalo Bien Felicitaciones Y un gran objetivo de ganar para los niños Y de buena forma Premiamos a la categoría B, nivel primaria ¡Gracias! Y en cuanto a Esta misma categoría O de la categoría Inicial Vamos a premiar A los niños Que ocupamos de los secretos vulgares En el concurso Desconocida Aquí Nicolás de Pírola Empezamos con el nivel inicial Segundo puesto en esta categoría Maricielo Guadalcunilla Maricielo Guadalcunilla En el concurso de poesía Maricielo Guadalcunilla Maricielo Guadalcunilla Maricielo Guadalcunilla Maricielo Guadalcunilla A mi declaración Y la señora Maricielo Guadalcunilla Elena Cortana Martínez Maricielo Guadalcunilla 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 ¿Por qué no nos dio tiempo a la primera? Equiticarles las medallas, se entregan a los primeros y segundo lugar. Tercer lugar. ¡Adiós! 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 Segundo puesto, el último concurso, Yavid Lorenzo. ¡No, no, no! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! El último concurso, el director de la Acción de los Líderes. ¡Adiós! 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 ¡Viva Valde! ¡Viva Valde! ¡Viva Valde! ¡Viva Valde! SSitando un vinido... Widodo! Raimo Atrino, ... Segundo puesto, Diploma, Medalla y Presidente. 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 Deploma, Medalla y Presidente. Diploma, Medalla y Presidente. Diploma, Medalla y Presidente. Gracias. 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 Esta escuela de verano, al igual que este año, fue un proyecto de la profesora Elizabeth Monroel, presidenta de Martínez Navas, que logró también el compromiso decidido a honor de profesoras de reconocido prestigio y nombradas aquí en la provincia de Cabrales, en la jurisdicción. Asimismo también, el primer año al cual nosotros tuvimos la suerte de representar a toda la población de nuestro distrito del año 2011 y el año 2012, el presente año, parte fundamental de las actividades por conmemorar nuestro aniversario, este año, el 68 aniversario, es precisamente los diferentes concursos académicos que desarrollamos. Creo, sin temor a equivocarme, que somos uno de los distritos que más actividades académicas realizan. Queríamos que este año sea inmensamente superior en cuanto a calidad organización, planificación, participación. En relación al primer año, porque ustedes saben muy bien que siempre el punto de partida a veces es un poco difícil, un poco duro. Y este año se presentó una contingencia que no estaba prevista, un factor externo a los esfuerzos de planificación de parte de la municipalidad que fue la huelga que se desarrolló por parte de los docentes. Esta huelga de alguna manera de repente se constituyó en un factor negativo en cuanto a todo el trabajo y toda la planificación que se había realizado. Pero sin embargo, hemos tenido una muy buena participación. Va a ser nuestro objetivo del consejo municipal al cual que presento, mejorar el próximo año, mejorar el todo, en cantidad, en calidad y también mejorar el compromiso de la municipalidad en cuanto a los reconocimientos y los estímulos que le entregamos a los alumnos. Hay que reconocer también el trabajo de la comisión que estuvo representando en esta oportunidad para todos estos concursos de índole académica, a cargo de la profesora Ana María a la Cruz del Gago, regidora de la municipalidad, y que gracias a ella también se ha hecho posible todo este tipo de eventos en cuanto a lo que es planificación, coordinación, organización. Yo quiero reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando por mejorar la calidad de la educación en nuestro distrito. Pero como lo he dicho siempre, solos no podemos o no podríamos conseguir ningún logro. Para este tipo de tarea, para este objetivo importantísimo, entre todos los objetivos que tenemos en nuestra gestión, debemos contar definitivamente con el apoyo decidido de los señores directores, de los señores promotores de las diferentes instituciones educativas particulares también aquí en nuestra jurisdicción, de los profesores de las diferentes instituciones educativas que tienen prácticamente la responsabilidad directa de formar, de capacitar, de preparar a sus alumnos, de los padres de familia, porque obviamente también se constituyen un apoyo fundamental en el trabajo que realizan los docentes y también en sus hogares. Yo creo que sumando todos estos esfuerzos, alcantía, consejo municipal, directores, promotores, profesores, padres de familia, vamos a hacer posible que este tipo de concursos contribuya a la rease no solamente a los actos celebratorios, porque es un aniversario, sino sobre todo que contribuya a mejorar la calidad de los aprendizajes, porque creo que definitivamente el hecho en sí de participar en un concurso de laboratoria de decoración ya significa una preparación especial, ya significa que los profesores, los tutores, los auxiliares tienen que dedicar tiempo especial y exclusivo para que estos alumnos puedan mejorar y puedan perfeccionar sus talentos, sus capacidades. No me queda más que agradecer a todos ustedes, a nuestros amigos periodistas que siempre nos acompañan y tienen también una tarea fundamental, porque el periodismo no solamente informa, el periodismo también educa. Y en ese sentido, reconocer la labor de todos nuestros amigos periodistas que siempre coberturan la información y que dan a conocer todos esos importantes proyectos que nosotros tenemos para la educación. A todos ustedes, en representación del Consejo Municipal Nicolás de Pieroa, quiero decirles muchas gracias por su participación, muchas gracias por su apoyo, y reiterar una vez más nuestro compromiso de seguir trabajando por la educación en nuestro distrito. Para el próximo año, a partir del primero de marzo, debemos tener en funcionamiento lo que es la biblioteca virtual con servicio de internet totalmente gratuita para todos los niños, ya sean los niveles iniciales, primeras y secundarias. Cuando decían para los niveles iniciales anteriormente, se reían por ahí a unos amigos de iniciar. Ya los niños de 3, 4 años navegan en internet. Yo tengo un hijito de 4 años y frente a la computadora, entra, google y busca la página de YouTube, es increíble. Entonces, para todos ellos, esta biblioteca virtual va a servir también para mejorar la calidad de sus mensajes. A todos ustedes, queridos amigos, agradecerles por su presencia. Y bueno, el próximo año estaremos nuevamente participando en estos concursos que los hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, también quiero hacer mención. La municipalidad ha hecho un esfuerzo adicional, no un esfuerzo, sino que lo hemos hecho con bastante cariño para todos ustedes. Hemos tratado de cumplir escrupulosamente lo que estaba contemplado en las bases. Y en las bases solo se contemplaba para los ganadores de los diferentes concursos, en las diferentes modalidades, categorías, niveles. Solo contemplaba la entrega de medallas y diploma de honor. Bueno, sin embargo, el día de hoy, hemos hecho un esfuerzo y hemos entregado un regalo para todos y cada uno de los niños que han ganado. Así mismo también, en las bases, se contempló para los concursos de tripe gimnástico, solo la entrega de trofeos para las diferentes categorías, ¿no? Para los campeones. Esto también nos va a servir para seguir mejorando porque siempre hay detalles que escapan. Pero para el próximo año también los incluiremos en todos los regalos y los presentes para cada uno de los alumnos, niños, jóvenes, señoritas que participen. Ya este año vamos a entregarles sus trofeos. Segundo lugar para la institución educativa 41041, Crédito Reír. Propósito de tripe gimnástico. La mayor. La municipalidad ha licitado oportunamente a la entrega del trofeo receptivo. Cuarto nivel secundaria. Segundo lugar para la institución educativa 4239, Nicolás de Pílora. Invitamos a su director en todo caso para que reciba el trofeo. Segundo lugar para la institución educativa 4239, Nicolás de Pílora. Y para el primer lugar, institución educativa de señoritas, Nuestra Señora de la Candelaria. Primero lugar para que reciba el trofeo, primer lugar en este concurso. Para las noticias del recuerdo, las ganadoras del concurso de menino gimnástico niveles secundaria.